Llegamos a Katmandu Haciendo un puente Hace 3 años No han terminado Hace 3 años que están haciendo el puente En Lhasa los chinos hacen esto Después de 15 días y ya está hecho todo En nuestro país Os explicaré que hay mucha corrupción Hay una política muy mala En Argentina Os voy dando las explicaciones 3 años para hacer un puente Ya se le rompió Es como la autopista Rosario Córdoba Se iba rompiendo A medida que la iban haciendo Volvemos a hacer libros de música Si Energéticamente se siente más la libertad Si Volvemos a Facebook Volvemos a Youtube Volvemos a la conciencia de la red La conciencia de la red Salimos del silencio Al pleno grito